Bueno, sábado 7 de noviembre, estoy mandando un video para el programa de Hugo Biciconti, del canal de Youtube, de la cantidad de almejas que hay acá en Mar de Ajó, pero es impresionante, ya hace 3-4 días que es impresionante. No sé si se puede ver ahí con la ola como vienen, pero millones. Yo debo hacer unos 10-15 años que vengo a Mar de Ajó y siempre hay almejas, pero este año, hará unos 3-4 años atrás, que pasó lo mismo. Impresionante, pero siempre hay que ver. Si no están así en superficie, es hacer un agujero y encontrarlas. Pero están, están. Ya no sé si se puede ver, se está armando una alfombra blanca. Deja ser ahí. Bueno, no hay mucho más para decir. Ahí estoy con mi caña. Un día hermoso. No me pongo un lado, pero se puso en los sitios. Es impresionante. La Carte de la Mexicana es una alfombra. Se estoy pisando todo. Toda la playa sí. En el centro de la Mar de Ajó. Sábado 7 de noviembre. Una alfombra blanca. Una alfombra blanca. Un時候 ya, y ahí. Un día. Un día. Un día. Un día. Un día. la gente era efectiva es impresionante aquí estamos en el centro de Mar de Ajojo es una alfombra la ola es increíble la cantina increíble